Para conociéndonos en las regiones, estoy en el arte de la iglesia de Aferro, de San Mateo Apóstol en Argentina, la cruz, y hoy, domingo de Pascua, domingo, de la resurrección, de este momento muy sublime para todos los católicos, y de los amiguitos cristianos. Para conociéndonos en las regiones, estoy en el arte de la iglesia de Aferro, de San Mateo Apóstol en Argentina, la cruz, y hoy, domingo, de la resurrección, de este momento muy sublime para todos los católicos cristianos, de este momento muy sublime para todos los católicos cristianos, y de los amiguitos cristianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte, que nos has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurrección. Eso es estar también a una nueva vida, regolados por la gracia del Espíritu Santo. Por tu eres tu Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.